Más allá de argentino, de un país independiente, de un país independiente. Se fue la certeza de poder soñar, él desde pequeño quería soñar. Cuando abrí la puerta y me dice que había muerto Maradona, fue algo, la verdad que calculo yo que un dolor extremadamente fuerte porque me retrajo en el tiempo. Y ahí estamos viendo parte del tráiler de este Adiós, en donde se trabajó con más de 150 artistas, dos años de trabajo y ahora tenemos la posibilidad de en el próximo octubre aquí en nuestro país disfrutarlo a este trabajo que ya tiene sus primeros galardones. Para hablar acerca de él es que recibimos a Gabriel Eloy Carrizo. Gabriel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos una vez más, ya que vinimos la primera vez a presentar la canción, el tema, que estábamos grabando la versión de Candombe en esa época. Porque dentro de este trabajo hay como 10 versiones en distintos ritmos del mismo tema, ¿verdad? Ahí va, es una misma canción en 10 versiones distintas, donde pasamos por folclore, Candombe, Murga, Tango, Flamenco, Zamba, Trap, Piano Bar, Rock, o sea, varias versiones, en una misma canción. En una misma canción, distintas versiones. De hecho, por eso, entre otras cosas, hablamos de que este proyecto convocó a 150 artistas. Sí, sí, una cantidad de gente increíble que fuimos sumando, que nunca pensamos que fuera a llegar a ser con tanta gente, porque se empezó solamente con el tango, y después que se terminó con el tango decimos, vamos a hacer las 10 versiones. Era en plena pandemia, complicado porque todo el arte del país estaba parado. Entonces, era una manera también de dar una mano, de decir, sigamos así. Sí, de trabajo para los artistas, para tener una esperanza de seguir trabajando. Ahora, hablamos del tema particularmente, pero ahora estábamos viendo algunas de las imágenes de este documental, que también es parte de todo este trabajo de Adiós. Sí, hicimos las 10 versiones musicales, 10 videoclips y 10 obras de arte también, y terminamos con un documental. O sea, fue todo un año entero musical y un año entero en la parte del documental que se realizó, que hoy en día, gracias a Dios, ya está en la televisión grande, como quien dice, porque es en el cine, en pantalla grande. Y bueno, contento porque... Ni que hablar. De hecho, me comentabas que ya tuvieron los primeros premios, que era lo que hacíamos mención al inicio de la nota. Gracias a Dios, tuvimos el primer premio en el Festival Iberoamericano de Punta del Este, como mejor documental. Y bueno, la alegría de hace unas semanas atrás, nos presentamos en Miami, en Downtown Miami. Ahí estamos viendo alguna de las imágenes. Sí, y bueno, dos salas llenas, la gente muy contenta. Fue gente del gobierno del Uruguay, de Argentina, muy contentos que hayamos presentado ese documental en Miami. De hecho, ahora regresamos a Miami, tenemos nuevas reuniones para presentarlo nuevamente, ya con posibilidades de presentarlo en Argentina, que es la idea. Y la alegría de poder presentarlo en Montevideo. ¿Cuándo va a ser acá en Montevideo? Bueno, Montevideo en octubre. ¿En octubre? ¿En el MUBI? En MUBI, ya nos juntamos con Álvaro Marchand, que es la persona que, gracias a Dios, nos iluminó, nos ayudó desde el primer momento para mostrar el arte uruguayo. Es una persona que fomenta mucho lo que es, sin lugar a dudas, el cine, pero también a la gente que recién comienza. Y bueno, nos está dando la posibilidad de presentarnos en un festival que va a haber acá en octubre. Entonces, primero estamos en el festival, al terminar el festival vamos a tener un par de salas aquí. Y en Argentina, si Dios quiere, también en esa vuelta de octubre para poder, ya que yo estoy en Miami, tratar de hacer una vuelta. Claro, de poder unificar y poder hacerlo todo en ambas orillas, ¿no? Sí. De poder, que este trabajo de tanto tiempo, con tantos artistas, como hacíamos referencia, pueda llegar a que nosotros aquí, en nuestra tierra, lo podamos disfrutar. Así que en octubre vamos a estar pudiendo ver este documental, Adiós, como vemos ahí las imágenes, que son maravillosas, ¿eh? Sinceramente, el tráiler habla de un poquito del gran trabajo que han hecho. Así que, felicitaciones. Sí, no, la gente quedó muy contenta, ¿viste? Ahí nos vemos aplaudiendo de pie en la presentación en Miami, ¿verdad? Sí, sí, eso, la gente quedó muy contenta, o sea, nos dijeron, es increíble el profesionalismo. Acá, nosotros lo presentamos en Silver Spot, donde se hace el Ibero American Film Festival de Miami, dice, y hemos recibido cosas que a veces es tan complicada de mostrar. Y acá era un placer. Dice, pero esto, dice, tuvimos la película en la mano, no la vimos en la época, nosotros lo habíamos enviado para tratar de verlo, a ver si podíamos competir. Para el Festival de Miami. Y ellos creían que la película nuestra era literalmente de Maradona. Entonces, no la vieron, ¿viste? Entonces, cuando se sentaron, porque ellos fueron a verla, toda la comitiva, y la vio, dice, es increíble lo que hicieron. Te pedimos disculpas, lo vamos a volver a pasar, y vamos a tener más salas, porque en verdad lo que yo quise mostrar es otra cosa. Yo quise, sin lugar a dudas, hacerle el homenaje a Maradona, pero también mostrar la cultura de mi país, mostrar a los artistas de mi país, y homenajearlo de otra manera. Ya se han hecho desde otro lugar, desde otro lugar estético. Yo creo que el arte que tenemos nosotros en nuestro país, y los artistas que tenemos, que no son conocidos muchos, acá pusimos artistas conocidos, como Wofa Toruso, como Juan Steiner, Darío Piri, Ale Díaz, pero hay otros que son emergentes, Matías Prando, Claudio Antunes, Marco Agüero, o sea, me faltan muchísimos, ¿no? No, ni qué hablar, estamos hablando un poquito de lo mucho, estamos hablando de 150 artistas, así que imagínense, es imposible... Igual que las obras de arte, ¿viste? Las obras de arte tenés, lamentablemente, falleció en pleno rodaje Daniel Pontet, que fue uno de los artistas uruguayos que pintó una de las obras, o sea, hay unas obras de arte que al finalizar el documental se muestran las obras y la gente dice, oh, es increíble todo en conjunto. Le digo, sí, era lo que me pasaba a mí en mi cabeza cuando yo me imaginaba este documental, o cómo lo íbamos haciendo, el collage que iba a estar encima de la mesa. Y es lo que se ve, es lo que se ve y que nosotros vamos a poder disfrutar en octubre, y obviamente más sobre la fecha vamos a tenerte de nuevo para contarnos y hacer la invitación formal. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y felicitaciones. Esto es lo que necesitamos nosotros, tener la posibilidad de poder mostrar realmente lo que estamos haciendo. La intención es apoyar lo que es la cultura en nuestro país, a los artistas nuestros. Se vienen más cosas porque queremos hacer más cosas nosotros, queremos seguir apoyando desde afuera del país, hacia el país, todo lo que es gestionar cosas para la cultura nuestra. Bienvenido, Sean. Así que muchas gracias por este espacio. Por favor, gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, nos vamos a estar reencontrando antes de octubre para hacer la invitación formal y poder ver este documental maravilloso como es a Dios. Gracias. 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 Gracias.